Saludos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí. Les damos la bienvenida a este espacio televisivo de nuestros servicios informativos de Canal 10, donde irán pasando los candidatos de diferentes formaciones políticas de cualquier ámbito, local, insular, regional, a lo largo del próximo mes. Sabemos que las elecciones son el 28 de mayo y nosotros vamos a mantener estas entrevistas. Vamos a saludar a una persona conocida por ustedes, conocida por el pueblo de Tenerife, conocidísimo en el municipio de La Orotava, porque ha sido alcalde desde el 2013, al relevar a su antiguo alcalde, a Isas Valencia, también se presenta como candidato a la alcaldía de La Orotava por Coalición Canaria. Les estoy hablando del secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares. Muy buenas tardes. Hola, Cari, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Encantadísimo de reencontrarme contigo después de algún tiempo. Un placer, es verdad, que yo soy perdomera. Comienza la campaña dentro de poco. Eso no significa que hasta ahora hayan tenido que hacer unos trabajos, me imagino, de titanes para confeccionar listas, para organizar todo para este 28 de mayo. ¿Cómo se plantea? ¿Qué previsiones tiene? ¿Qué me va a decir? ¿Ganar? Bueno, vamos a ver, ya vamos trabajando un año y medio aproximadamente. Date cuenta que nosotros que presentamos candidaturas en los municipios, en todos, son 31. Estamos hablando de casi 800 personas, que hay que hablar con ellos, hay que cerrar con ellos, hay que ver la gente que quiere, que no quiere. Esto lleva un tiempo enorme. Súmar a eso los del Parlamento por un lado y los del Cabildo por otro, pues... Ha sido complicada esa labor, Francisco. Bueno, siempre es complicado. No solamente por los que siguen, sino por los que no siguen. Porque, bueno, hay alguna gente que, por las razones que sea, pues no quieren seguir o no pueden seguir. Cada vez cuesta más encontrar gente, sobre todo gente joven, que quiera entrar en esto de la vida política. Yo creo que, no sé por qué, pero el ambiente o la credibilidad de la política ha ido yendo así a menos. Yo creo que esos discursos que a veces vemos, ese congreso, los espectáculos que vemos a veces, pues contribuyen un poco en ese descrito. ¿Y cuesta? ¿Cuesta enganchar a gente más joven? Cuesta, pero bueno, al final de las 800 personas tenemos 200 jóvenes. Es decir, hemos encontrado, creo que una tropa de gente joven buena. ¿Y qué expectativas hay? Pues, hombre, nuestro pálpito es bueno. Pero yo creo que los partidos políticos todos manejamos datos, manejamos encuestas, pero después, tú sabes que el día 28 al final es la gran encuesta. Pero bueno, estamos ilusionados. Nosotros, indiscutiblemente, como tú antes dijiste, partimos a las elecciones para ganarlas. Sabemos que en Canarias, mayorías absolutas, salvo en algún municipio, cada vez menos, son ya de carácter puntual, pero bueno, estamos con... En la Orotapa. Bueno, sí, ahí tenemos, no, y algunas más, y algunas más. Pero mira, hace 20 años, mayoría absoluta en Canarias había como 50. Hoy quedan 20, quiere decir, cada vez más... Eso es sano, eso es sano. Hombre, cada vez más se genera la política de los acuerdos y de los pactos y las mayorías absolutas cada vez son menos. ¿Van a haber algunas? Pues sí, porque siempre hay. Y después hay que hablar y negociar. Yo creo que lo más importante es que después que el 28 pase, los acuerdos programáticos existan. No solo acuerdos entre personas, sino los acuerdos que de programa tú quieres hacer. ¿Qué quieres hacer con Canarias, en nuestro caso, en nuestra isla, en Tenerife? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y darle a la gente pactos de gobierno estables para cuatro años. La gente quiere vivir tranquila, vivir bien. Hemos pasado por cuatro años súper complicados, con unos gobiernos débiles, donde han habido bastantes líos internos. Y bueno, pues se nos abre una vez más, yo como siempre digo, la gran fiesta que la libertad y la democracia tiene. ¿Cuál es? Pues que cada cuatro años la gente libremente deposite el voto de la gente en la que confía. Luego sumamos y nosotros confiamos en estar muy bien puestos para asumir responsabilidad de los próximos cuatro años. Bueno, pues ahora hablamos en un momentito de lo que ofrecen a los ciudadanos de ese programa electoral. Hablaremos de turismo, de plazas sociosanitarias, de movilidad, de muchas cosas que nos atañen a todos, obviamente. Pero antes me gustaría, Francisco, que nos hiciera un balance desde su punto de vista de lo que ha supuesto esta última legislatura, pues tanto en el gobierno autonómico como en Cabildo. Vamos a ver, han sido cuatro años complejos, cuatro años complejos. Los que somos alcaldes sabemos de esto un poco, pues porque, claro, nosotros no nos lo cuentan otros. Nosotros estamos en las trincheras y la gente, claro, el 2020 y el 2021, sobre todo, fueron dos años trágicos. Yo creo que lo más que echamos en falta, la desconexión que ha habido. Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, hemos estado desconectados, quiero decir. Salvo alguna reunión de carácter puntual, normalmente las reuniones de trabajo han sido pocas. Con una pandemia... Me está hablando, perdona, que no me cuente de todos los ámbitos, no en lo que concierne cuando fue el COVID, sino en general. En general, yo creo que han faltado reuniones con el cabildo en el plano turístico, no hemos tenido ni siquiera una. O sea, no ha habido una convocatoria para los alcaldes para hablar sobre turismo en Tenerife durante cuatro años. No ha habido una reunión con los alcaldes para hablar de movilidad durante cuatro años. Yo creo que son dos aspectos, e incluso el aspecto sanitario. Yo he echado en falta, como alcalde, saber qué avances estaban haciendo en el Hospital Norte, como aquí en el sur, qué estaba pasando. Yo quisiera saber qué me explicara alguien, por qué los cuatro quirófanos del Hospital Norte están cerrados desde hace cuatro años. A veces el ciudadano te pregunta las colas. Antes empezaban en el Sousal, ahora empiezan a veces en la Rotava. Empiezan en la Rotava. Tú ya sales. Ante ayer me cogían bien Santa Ursula. Eso, tú ya sales y a veces yo llegué a encontrarla en el mayorado. Quiero decir, tú ya salías y yo pienso, vale, yo lo hago una vez a la semana o dos. Pero el ciudadano, y te pregunta a ti, usted sabe si hay algún avance, si hay algún proyecto. Nos hemos enterado hace unos 15 días que parece ser que se va a poner a exposición pública el tercer carril. Ya están saliendo los alcaldes preguntando qué afecciones tienen, si les va a afectar a casas o no. Por eso digo que ha faltado comunicación. No es normal que un tercer carril con afecciones a nueve municipios o diez, los alcaldes, alcaldesas se enteren al mismo tiempo que la ciudadanía. Y el periodo para alegar sea el periodo electoral encima. Por lo tanto, creo que entendiendo que han sido cuatro años económicamente complicados, veo un gobierno muy rico porque es el gobierno del mayor presupuesto de la historia, pero veo a una ciudadanía pobre y lo cual yo creo que nos hace recapacitar. Nosotros les invitamos a todos a que recapaciten y a que vayan a votar. Eso sí lo decimos siempre, aunque voten en blanco, porque hasta hace poco, de hecho, las mujeres, dentro del contexto histórico anteayer, las mujeres ni siquiera podían votar. Entonces, eso sí hay que hacerlo, tenemos que ir a votar porque quizás, como antes se refirió a lo que pasa en el Congreso, luego otros casos mediáticos, el mediador, el caso Cuartel, todo ese tipo de casos quizás hace que la ciudadanía esté harta de los políticos y piensen a que son todos iguales, pero no, hay que ir a votar, hay que ir a votar. Ese sería un gran error porque, mira, en este sur de cada diez personas no votan sino cuatro. A Arona y Adeje tienen un índice abstención impresionante. Un 60%, yo creo que eso es un drama. Quiere decir que ahora nos toca elegir a nuestros alcaldes, alcaldesas, cabildos, a los que van a estar en el Parlamento para los próximos cuatro años y que de cada diez personas en casa se queden seis, yo aliento totalmente. Que voten a quien quieran, pero voten, porque creo que el participar es formar parte de los resultados y de lo que va a pasar en tu tierra, no en otra comunidad autónoma, en tu tierra, en tu isla y en tu pueblo para los próximos cuatro años. Hablábamos antes de la movilidad, de esas colas que se hacen en el sur, en el norte de la isla, ¿qué proponen para acabar con ellas? Porque claro, ya llevamos de colas cuantos años, un montón de años y gobierna quien gobierne, también cuando estaban ustedes en el gobierno, eso es un problema que viene muy, muy, muy de atrás. ¿Qué proponen ahora? ¿Qué se puede hacer? Bueno, una que, vamos a ver, nosotros no hemos gobernado solos nunca, hemos cogobernado siempre, quiere decir que lo bueno y malo que ha pasado en los últimos veinticinco años, somos copartícipes todos. Yo creo que en el momento en el que estamos, cuando Carlos Alonso salió del cabildo en el año diecinueve, dejó muchos proyectos hechos. Yo he echado en falta, por ejemplo, que el proyecto del tren del sur, que quedó empaquetado e incluso financiado, pues no se haya sacado durante estos cuatro años. Yo soy un apostador, claro. Creo que los trenes son un medio de transporte sostenible, energías limpias y que descarbonizan el medio ambiente absolutamente. Pues chicos, si el proyecto del tren del sur está finalizado, que está desde el año diecinueve, licítalo y sácalo. Y ahora que hay tanto dinero europeo, que es mucho, agárrate a él. Yo no he entendido todavía por qué el presidente del cabildo insular actual, que es del sur, votó en contra del cabildo en contra del tren del sur. Creo que sería un alivio para las colas de esta zona sur enorme y en el norte, que el tren va mucho más lento. Hay que agilizar. ¿Pero cómo? ¿Con un carril busbao? Pues mira, el carril busbao se aprobó en el año dos mil diecisiete. Estamos en el veintitrés. No se ha hecho nada. En el año dieciocho y diecinueve se hicieron centros base para que la gente dejara sus coches. El centro comercial Alcampo, por ejemplo, en el norte era un centro base. Tú aparcabas tu coche gratuitamente, cogías tu guagua y era una lanzadera para Santa Cruz. Estos cuatro años se ha quitado también. Creo que hay que volver a sentarse con universidad, hospital. Creo que hay que fomentar el hospital del norte y del sur. Si los cuatro quirófanos del hospital del norte estuvieran abiertos, muchas pequeñas intervenciones pudieran ser hechas allí. Es que para operarte de un apendicitis tienes que ir a LUC o a la Candelaria. Si son coches. No, para operar que es una cosa puntual, pero a lo mejor un enfermo que recibe diálisis o quimioterapia. Claro. Que encima está enfermo y tiene que estar en una cola. Efectivamente. ¿Cómo va a ser que un enfermo que se vaya a dar quimio esté por la mañana dos horas en cola? O sea, ya tiene bastante que va a darse quimio. Va a venir en las circunstancias que vienen. Dos horas para allá, dos horas para acá. Yo creo que tenemos que descentralizar. Igual que tenemos que intentar los horarios diversificarlos para no coincidir todos por la mañana. De siete de la mañana a nueve. Porque claro, en esta isla tenemos 550.000 coches. Creo que ha favorecido mucho una cosa que Coalición Canaria creo que consiguió con una presión en Madrid importante. Que las guaguas y el tranviasa gratis. Ahora viajamos en guaguas gratis. Creo que es importantísimo también. Es decir, que hay algunas cosas que se pueden poner en marcha. No digo para solucionar, pero sí para aliviar. Mira, el que haga una cola de una hora y media diaria, si hiciera una hora ya se sentiría aliviado. Por lo tanto, igual que exijo y planteo que se haga un plan de movilidad insular donde formamos parte de todos. Vamos a sentarnos todos a hablar. Universidad, hospitales y los partidos políticos todos. Y hagamos un plan de movilidad insular. La ciudadanía nos lo agradecería enormemente. Vamos a hablar ahora de turismo. Afortunadamente, una de las grandes maneras de financiación que tiene la isla de negocios, el turismo. ¿Cree que hay camas para tanta gente? ¿O están ustedes por... ¿Son partidarios de hacer una moratoria o una ecotaza? En materia turística, ¿qué proponen, Francisco? Vamos a ver, nosotros creo que sabiendo que el motor impulsor en Canarias y en cualquier isla, indiscutiblemente, si el turismo no viene, bueno, el mundo aquí para. Pero también tenemos que repensar qué modelo turístico es el que queremos para los próximos 10, 15 años. Yo he dado muestras de eso. El plan general de mi pueblo va a prohibir construcción de hoteles de 4 estrellas y de 5 estrellas. Porque considero que con los hoteles que tenemos al lado hay suficientes camas. Está el puerto ahí mismo con hoteles y la Brotabaya tiene dentro de la villa sus pequeños hoteles. Yo ofrezco un modelo turístico sostenible, un modelo turístico de una ciudad descarbonizada prácticamente porque el índice es, se puede decir, cero. Bueno, tenemos que repensarlo de forma que no sigamos pensando en construir más rotondas y más carriles, sino pensar qué modelo turístico. Yo creo que el turismo es imprescindible, indiscutiblemente, pero a lo mejor tenemos que repensarlo. Yo, sabes que soy de los defensores que el Parque Nacional del Teire, entran 4 millones de turistas cada año. Eso le iba a preguntar, además, como alcalde de la Brotaba, porque de las 19.000 hectáreas, 13.000 son de la Brotaba. Sí, el 80%. El 80% es de la Brotaba. ¿Cree que deberíamos pagar? ¿Que se debería pagar para ir al teire? Yo creo que se deberían de abonar servicios que se dan arriba ahora y muchos pasos que se dan ahora a coste cero. Yo creo que es el único parque que yo conozca en el mundo que es gratuito todo. Yo cuando viajo, y tú cuando viajas, pagas por todo. Yo entro a una iglesia en una ciudad, pago. Entro a una torre en esa iglesia, pago. Hay un altar al fondo, pago. Cuando salgo, digo, entrar a la Catedral X me ha costado 19 euros. Entonces, el Parque Nacional del Teire tiene suficiente potencia, es el parque más visitado de toda España. Es el segundo parque más visitado de toda Europa. Yo no digo que el tinerfeño pague, no. Ni que el canario pague, incluso. Pero deberíamos de buscar fuentes de financiación para crear una fundación parque, para crear un plan de becas para los jóvenes parque. O sea, que el turismo colabore en el mantenimiento, difusión y proyección educativa, incluso, que el Parque Nacional del Teire tiene. Igual que hay que potenciar el cuidado y la vigilancia. El Parque Nacional del Teire, a partir de las 6 de la tarde, está abandonado. No vigila nadie. Arriba se hacen fiestones, se hacen... Quiero decir, no hay control. Yo creo que el parque, y yo creo que yo como alcalde de un municipio que es el propietario del 80%, está legitimado para plantear... Oye, el ayuntamiento de mi municipio es el que financia la recogida de residuos sólidos del parque. No lo paga nadie. Los impuestos nuestros hacen esto. La policía local de mi pueblo es la que tiene que subir por la noche al parque cuando arriba hay... Que es un botellón, que es un fiestón, etc. Yo creo que deberíamos de sentarnos. Por eso yo estuve totalmente en contra cuando de repente salió el plan de uso rector del parque, sin sentarse a hablar con nadie. Sino creo que hay que consensuar. Entonces, yo no creo que estamos en momentos de cotazas, pero sí en un instante de repensar el modelo turístico que Canarias tiene. Y habría que repensar también el modelo sociosanitario, las plazas sociosanitarias que se exigen. En ese sentido, ¿cuáles son sus directrices? ¿Cuáles son las actuaciones que harían si llegan a gobernar? Es importante que la gente sepa que hay una demanda de 7.000 plazas sociosanitarias en Tenerife. 7.000 plazas, quiere decir. Hay 7.000 mayores, que son nuestros padres, abuelos, que ya no pueden vivir solos. Y que mal viven solos. Y que muchos de ellos están siendo atendidos porque los ayuntamientos le están poniendo a alguien para que los acompañen. Yo creo que es inconcebible que el centro sociosanitario de la Santísima Trinidad de la Orotava, con un solar cedido desde hace seis años, con el proyecto hecho y financiado, el capítulo no lo haya licitado durante estos cuatro años. La segunda planta del hospital del norte está ocupada con gente mayor. Realmente, si el centro este sociosanitario ya estuviera hecho, la segunda planta estaría vacía. Pues ya son enfermos que podrían ser atendidos allí para quimio, para diálisis, para pequeñas intervenciones incluso. Eso es una demanda social. Tenemos un gobierno de Canarias con un presupuesto de 11.000 millones de euros, el mayor de la historia. Se ha invertido en sanidad mil millones más que hace un año o dos. Se han contratado algunos médicos. Sin embargo, los médicos el 8 de mayo salen a la calle porque se sienten abandonados. Está abandonados. Quiere decir que la gestión ha sido mala. Que no nos vendan que todo funciona bien. Si los médicos de atención primaria, que son los parachoques de la gente, van a salir a la calle y se van a plantar en mayo dentro de un día o dos, el día 8, es porque están hartos y cansados. Por lo tanto, creo que hace falta gestión. Hace falta agilizar. Hace falta licitar. Hay una demanda sociosanitaria gravísima. ¿Y por qué no se ha licitado eso? Por ejemplo, la Trinidad, que me decía que está todo y el que no tiene que licitar. ¿A qué atribuye eso? No lo sé. Quiere decir, nosotros hemos cumplido nuestras responsabilidades todo. Hemos cedido el solar. Son 27.000 metros cuadrados. Quiere decir, estamos hablando de un solar. No, y ahí hay plazas. Ahí son plazas que... ¿Cien plazas? Cien, son un montón. Cien plazas. Quiere decir, la segunda plaza del hospital del norte se quedaría vacía. Toda esa gente va al nuevo centro. Necesitamos agilizar. Quiere decir, se han ido cuatro años. Prácticamente las plazas sociosanitaria nuevas que se han convocado durante estos cuatro años son inexistentes. Yo creo que el cabildo ahí ha tenido un gran déficit. Bueno, hablábamos ahora mismo de médicos que no se sienten bien tratados y se van a otros lugares. Pero esto no solo ocurre en el sector de sanidad, con los médicos, sino con los más jóvenes, con gente que acaba los estudios y demás. Un montón se están marchando. Una cantidad bárbara que se están yendo para lugares como Alemania u otros lugares donde se sienten mejor tratados, con mejor sueldo. ¿Esto cómo lo vamos a atajar? Yo tengo a muchos antiguos alumnos míos que están trabajando en Australia. Pero no porque quieren, sino porque deben hacerlo, porque no hay oportunidades aquí. A ver, tenemos una tasa de paro entre los jóvenes del 42,3%, pero en el norte del 50%. O sea, de cada 100 jóvenes hay 50 parados. Creo que ha faltado estos cuatro años un plan de formación adecuada. Hay determinados sectores, en la hostelería incluso, en un sector turístico como hay, se están buscando personal cualificado y no hay. Pues a lo mejor se tenía que haber adecuado la oferta para que profesionalmente tú formes la gente adecuada y hagas frente a las demandas que hay. Yo creo que es un drama. Yo cuando escucho al presidente hablar de esa Canaria rosa donde parece ser que todo va bien, ¿cómo va a ir bien algo en una comunidad autónoma cuando de cada 100 jóvenes parados hay 50? No puede ir bien. ¿Cómo va a ir bien cuando hay muchos jóvenes que se están yendo fuera, como tú dices, a Alemania, a Suiza, a Italia, a Australia? Son gente que no tienen marcha atrás, no van a regresar nunca más. Vamos a tener al final, dentro de 20 años, una Canaria envejecida. Y digo, ¿quién va a ser el relevo generacional de nuestra tierra dentro de 15, 20 años? Hablamos ahora de, ya casi finalizado, se nos pasa el tiempo volando, pero no me gustaría no hablar del tejido empresarial, porque cuando hablamos de cifras del paro, pues los que crean puestos de trabajo son los creadores de puestos de trabajo, son las pymes, las empresas, las grandes, pequeñas, pero el gobierno no crea trabajo, puede crear, pero no dice vamos a crear, pues son ese tejido empresarial. ¿De qué manera se les va a apoyar, a mimar desde su partido si ganan las elecciones? Porque es un sector, como digo, que son súper importantes en la sociedad y que la verdad que con tanto impuesto y tantas cosas difícilmente a veces pueden llegar a fin de mes como poder generar más puestos de trabajo. Nosotros tenemos en Canarias un tejido productivo indiscutiblemente basado fundamentalmente en las pymes. Yo lo sé porque en un municipio como el mío hay 4.500 pymes, quiere decir, hay 9.000 personas que directa o indirectamente multiplica eso por esta isla entera. Hemos planteado la rebaja del 7 al 5, pues eso va a favorecer, una, que los empresarios puedan contratar gente y otra, que la gente tenga más líquide para poder comprar también. Hay que aumentar las bonificaciones. No puede ser tener a un gobierno tremendamente rico, que encima el año pasado le sobraron en caja casi 800 millones de euros y no gastárselos. Tenemos que ayudar, tenemos que bonificar también a que los productos que vengan de fuera no puedan competir de mala forma con el producto local. Una botella de vino nuestra cuesta 7 euros, 8 euros. Una botella de vino de fuera cuesta un euro o dos. Porque, claro, las tasas y los impuestos que pagan son mínimos. Quiero decir, tenemos que intentar proteger el tejido productivo local, el tejido productivo insular y fomentar que seamos competitivos. Y estoy contigo. El tejido empresarial es el que genera empleo. Las administraciones estamos para colaborar, fomentar, ayudar, incentivar y luego crear también servicios alternativos. ¿Por qué en Gran Canaria se han creado el año pasado 60.000 puestos de trabajo nuevos y en Tenerife hay 6.000 puestos menos? ¿Por qué? Pues a lo mejor ahí han hecho otras cosas que aquí no hemos sabido capaces o no han sido capaces de hacer para incentivar, para que el empresariado abra comercios nuevos que generen empleo, incentivarlos, protegerlos. Si no la gente, si la gente no ve que hay un cabildo insular activo, hay un gobierno de Canaria equitativo, yo creo que ahora está más escorado hacia Gran Canaria que hacia nuestra isla. Al final unas islas crecen y otras cogen y se van hacia abajo. Y yo creo que en estos cuatro años Tenerife ha perdido mucho. Bueno, ya casi tenemos que acabar. Hoy si nos están viendo el jueves 4, porque sabemos que el programa se repite, pero si nos están viendo el jueves 4 estamos en directo y hoy es la presentación de Rosa Dávila en Santa Cruz. Bueno, compañeros, Rosa Dávila Alcabildo, Fernando Clavijo, Ana Bramas, que por cierto estará dentro de 5 minutitos aquí también con nosotros, Ana Bramas, al Parlamento, equipazo, ¿no? Sí, yo tengo la suerte de ir como número 2 al Parlamento. Como número 2, exacto, número 2 al Parlamento. Sí, yo creo que hemos formado un equipo de gente con experiencia. A ver, estos cuatro años próximos van a ser para Canarias y para Tenerife fundamentales. Y no se la juega ni Ana Bramas, ni me la juego yo, ni se la juega Fernando Clavijo, ni se la juega Rosa Dávila, no. Se la juega Canarias y Tenerife se la juega también. Y hemos intentado poner a gente con experiencia, norte, sur. Creo que es muy importante que los alcaldes al Parlamento vayan. Vamos a ser dos o tres alcaldes que vamos a hallastar, porque la voz de la municipalidad en el Parlamento se debe escuchar siempre, porque somos la voz que la calle plantea. Y bueno, estamos muy ilusionados en que Rosa Dávila presida un cabildo insular. Sería la primera mujer en ciento y pico años que presida una entidad tan importante como esa. Y bueno, Ana Bramas, pues claro, es un producto top, es una mujer top. Y para, no para coalición canaria, para Canarias y para Tenerife, es realmente un auténtico lujo que el faro del Parlamento de Canarias en los próximos cuatro años sea Ana Bramas. Y el segundo Francisco Linares. Ahí estaremos, ayudando también. Muchísimas gracias. Supongo que nos veremos antes de las elecciones. Como les digo a los políticos que pasen por ahí, mucha ginseng, leche con gofio, mucha vitamina, proteína de todo, para llegar con buena salud durante toda esta locura que va a suponer la campaña. Muchísimas gracias. A ti como siempre. Gracias. Hacemos una pausa y dentro de un momentito charlamos con Ana Bramas. Hasta ahora.